La consulta del Dr. Escarabajo 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 porque es la receta que se cocina el día de Nochebuena para cenar en mi casa todos los años. Hola, soy Tamara y quiero mandar un saludo muy grande a todos los seguidores de Histéricas Grabaciones. Y por favor, estar muy atentos a mi nuevo single, muero por verte. Y mis redes sociales, estar atentos porque el videoclip tiene una trama maravillosa con un final sorprendente. Tienes que estar atentos. Mirad, Instagram, TamaraOficial, Facebook, TamaraOficial, Twitter, Tamara-online y TikTok, TamaraOficial. Un besito, os quiero. Me muero por verte.